Conquit Fire DJ Lava Baby Aló, aló, mamá tutu Ia mune un el logo Como esa miño es tapca Oye ni ole que ole elu Cue niñongen alalgoñi Matingo serete el logo Arame neguito yoye Que esa miño es tapca Oye niñongen alalgoñe Ige tango totene Iti le nangabuse Pogere lago kyuge Oengya le la chamine Oengya le la yanine Coima rana sabewe Amustane we ndate Oble meni mayueng mami Apchorono kyukeache Pogobita mwenye kionge Oengya le la chamine 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 Gracias por ver el video